Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Figuera. Gracias. Nunca lo hemos hecho. Creo que aquí hay otros que hoy gritan de este lado y estuvieron mucho tiempo del otro lado. Nosotros nunca lo hemos hecho. Ni lo haremos. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes, ciudadanas diputadas y diputados. Lo primero que tenemos que señalar es que, para que no haya duda, es que el Partido Comunista de Venezuela, como parte de la Alternativa Popular Revolucionaria y el conjunto de las fuerzas que integramos la APR, votaremos a favor de este acuerdo. Eso no quepa la mayor duda. La menor duda. No, no. Siempre nosotros empezamos señalando lo que vamos a hacer y después lo argumentamos. Entonces, y lo hacemos porque efectivamente coincidimos con el fondo de los planteamientos que hoy se han hecho desde quien presentó el proyecto de acuerdo y otras intervenciones que nos han precedido. Y quisiéramos señalar que desde nuestra perspectiva, sí es importante tener en cuenta las causas, el desarrollo, los efectos y cómo resolver el problema de la violencia. Porque la violencia no es un problema, ¿cómo diríamos?, que surge de la nada, que es imparcial, que apareció porque sí. La violencia es resultado de la división de la sociedad en clase. La violencia es resultado de que un sector minoritario, de clase dominante, en este caso la oligarquía colombiana, está defendiendo su condición de clase explotadora, que para mantenerse en el poder, no le importa asesinar, desaparecer, masacrar al pueblo colombiano. Entonces, eso es necesario señalarlo. La causa de la violencia tiene que ver con el dominio de la oligarquía en el Estado colombiano. Bueno, nosotros tendríamos una sola diferencia con el planteamiento, bueno, entre la fundamental de que el Estado colombiano es fallido. No, el Estado colombiano no es fallido. El Estado colombiano es un Estado oligárquico. Narco, paramilitar y terrorista al servicio de la dominación y la explotación. Si decimos que es fallido, habría que, qué sé yo, pues darle un empujón y salir de él. Y porque precisamente no ha fallido, y es un Estado al servicio de la oligarquía, narco, paramilitar y terrorista, es que la única forma de salir de él es con el pueblo insurgiendo, combatiendo, peleando y derrocando a esa vieja oligarquía al servicio del gran capital oligárquico, al servicio del imperialismo. Sí, queremos la paz, pero la paz con justicia social. La paz, liderando la explotación y el Estado asesino al servicio del capital. Entonces, por eso es que al estar de acuerdo con el proyecto presentado, nosotros señalamos que además de apoyar las luchas pacíficas, debiéramos apoyar la movilización legítima del pueblo colombiano. No solo las pacíficas, porque las pacíficas, en general, las movilizaciones del pueblo son pacíficas. Quien las convierta en violencia es la provocación oligárquica, es la acción de los cuerpos represivos del Estado colombiano, es la infiltración que utilizan en el celo de las movilizaciones para provocar violencia y luego reprimirla y asesinar al pueblo. La violencia es producto de la dominación, la violencia es producto de la provocación, la violencia es producto de los asesinatos. Entonces, el pueblo colombiano tiene legítimo derecho a la movilización. No voy a plantear que se incorpere el término ni el concepto en el acuerdo, pero tenemos la obligación de señalarlo desde el Partido Comunista de Venezuela. Además de movilización pacífica, el Partido Comunista de Venezuela expresa en este hemiciclo, en esta Asamblea Nacional, su apoyo al derecho legítimo del pueblo colombiano, a la movilización y a la insurgencia, y al uso de todas las formas de lucha que sean necesarias para expulsar a la burguesía, a la oligarquía y al imperialismo del control del Estado colombiano. Reivindicamos ese derecho del pueblo colombiano. Y es por eso que sería, tampoco nos atrevemos a proponer las características del acuerdo y por el hecho de que algunas y algunos van a decir que que estamos cometiendo un acto de injerencia en la vida interna de Colombia, pero obviamente sería importante si el acuerdo hiciera referencia, bueno, al paro nacional que desarrolla el pueblo colombiano. El pueblo colombiano está peleando, está luchando, frente a la oligarquía y frente al imperialismo. Y nosotros consideramos que la solidaridad activa con el pueblo colombiano lo expresó uno o una de las intervenciones anteriores, también debe llevar a la movilización en Venezuela, al pronunciamiento de esta Asamblea Nacional, pero también el llamado a todas las corrientes populares, patrióticas, bolivarianas, revolucionarias en Venezuela, a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano. Porque efectivamente el Estado narco, paramilitar y terrorista colombiano también produce violencia en Venezuela. Bueno, recientemente un militante del Partido Comunista en la población de San Antonio el sábado pasado fue asesinado. Fue asesinado por el sicariato. Si mal no me llega la información, ayer en rubio fue asesinado un líder comunitario, Tony Rojas, y tiene que ver mucho con la acción de los paramilitares. La acción de la violencia exportada a nuestro país por los grupos paramilitares del narcotráfico al servicio de la dominación y del capital. Nosotros aprovechamos la oportunidad para solicitar que se profundicen las investigaciones, que no haya impuridad y que haya castigo severo para los autores intelectuales, materiales y cómplices de estos asesinatos. Estamos con el pueblo colombiano, estamos con sus campesinas y campesinos, estamos con sus trabajadoras y trabajadoras, con sus pueblos indígenas, con sus pueblos afrodescendientes, con sus líderes sociales y políticos que combaten y luchan diariamente contra la dominación oligárquica y coburguesa en Colombia. Y desde esta Asamblea Nacional les decimos cuenten con lo más consecuente del pueblo venezolano que estamos seguros, está con la lucha, del pueblo colombiano hasta lograr su definitiva liberación y abrirle paso, abrirle curso a la construcción de la revolución en Colombia. Saludos, camaradas colombianas, a seguir luchando y a seguir venciendo para derrocar a la oligarquía del imperialismo y contribuir a construir la patria grande con la que soñó Simón Bolívar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.